Verduras aquí en la provincia de Mendoza, las que no son de estación y el fuerte incremento que han sufrido en los últimos días, principalmente la cebolla y la papa. Pensando por ejemplo en hacer unas verduritas al arno, bueno, habrá que desembolsar otro número porque estamos hablando de que papa, cebolla, camote, zapallo inglés, todo viene con aumento. En algunos casos tiene relación con el tema del encarecimiento de los fletes, eso es lo que dicen aquellos que trabajan en las distintas ferias. Y vos nombraste cebolla, camote, papa, zapallo, el zapallo inglés. Principalmente toda esta verdura viene del norte de la República Argentina y hubo un importante aumento en los últimos días. Muchos productos que se pagaban en un valor determinado han crecido al doble y al triple. Esta es una recorrida de Marcela Navarro hace un ratito por la feria aquí en la provincia. Cebolla y la papa, el problema que tenemos es que no es estacional, no es de acá de Mendoza. Al principio en lo que es el mes de abril-mayo empezamos con el sur, viene de Bahía Blanca. ¿Dónde? Bueno, tenés un incremento por el tema de los fletes. Y bueno, y ahora estamos, viene de Santiago del Estero y de Jujuy, de Salta. También tenemos por el tema del aumento, por el tema de los fletes. Antes de un flete más o menos de mil kilómetros se pagaba 140 mil pesos. Hoy día se está pagando 220, 240 mil pesos el mismo kilometraje. ¿Y la bolsa de cebolla y papa cuánto aumentó? ¿De cuánto se fue y en cuánto tiempo? Y aumentó desde mayo ahora unos mil pesos, un 30% de lo que valía. ¿A cuánto está ahora? ¿Cuánto estaba antes? Hoy día vale 3.500, 3.700. ¿La bolsa de qué? La bolsa de cebolla y 2.700, 2.600 vale una bolsa de papa. ¿Y el kilo cuánto se termina vendiendo? Y el kilo de papa te lo van a vender a 200 pesos aproximadamente y la cebolla 300, 350 pesos el kilo. ¿Posibilidad de que baje en los próximos días? Sí, sí, por supuesto. Nosotros ya empezamos ya con la producción nuestra de aquí de Mendoza. Y que ya ha empezado ya, pero bueno, son muy pocos los productores que están cosechando hoy día. Y San Juan también ya empezó, así que ya con esto yo calculo que al no tener tanto incremento de flete, debería bajar. ¿Qué otra verdura o fruta está cara en la feria? Lo que está caro es verdura, zapallo, y el zapallo vale 350, 400, un kilo de zapallo inglés por el tema de que no está acá tampoco. Y tenemos ahora otro problema que no va a bajar por el tema de que ha llovido mucho lo que es el litoral, Chaco, Formosa, que el que nosotros tendríamos aquí nuevo sería de aquella zona.